Toda una vida traté de ignorar como dolías Mas haberme conformado a no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé, sueños se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía!